Y qué bueno que continúa con nosotros a través de canal 44, Fútbol con Garry. Bueno, vamos ahora con lo que fueron los números después de esta fecha FIFA que se presentó y especialmente en la CONCACAF, donde los resultados de este eliminatorio el fin de semana en los partidos desde el día viernes, Antigua y Barbuda le iba ganando 1 por 0, Guatemala al final, Guatemala le dio la vuelta 3 por 1, El Salvador 2 por 2 contra Guyana, no pudo aprovechar su posición de local, Jamaica vence 2 por 1 a Estados Unidos, también tras ir perdiendo a los 30 segundos iba ganando la Unión Americana, Costa Rica perdió 2-0 contra México ahí en el Estadio Nacional, Canadá 1 por 0 a Panamá y Cuba que cae allá en La Habana 3 goles por 0 contra Honduras, se lleva goleada del equipo de los hondureños. Y bueno, esto es por parte de los resultados que se presentan en la CONCACAF, donde cabe destacar que el día de mañana continuarán los partidos de vuelta en el grupo 1, así van las posiciones. Jamaica lleva 7 unidades, Estados Unidos con 4, ya le empató también Guatemala con este triunfo de oro que se llevó y pone en riesgo la calificación de Estados Unidos, Antigua y Barbuda con solamente un empate, una unidad que suma en este grupo 1 de la CONCACAF. En la que es el grupo 2, México con 9 unidades, paso perfecto, 3 partidos ganados, 3 jugados, Costa Rica con 4 unidades, El Salvador con 2 puntos y Guyana que bueno, pues simplemente no tiene nada que hacer en lo que es el grupo 2, ya solamente con una unidad y en el grupo 3, Canadá con 7 unidades, es el líder que comanda tratando de asegurar la calificación rumbo al hexagonal, Panamá con 6 puntos, Honduras con 4 y Cuba, que bueno, ni de local ni de visitante suma este equipo de Cuba. Para mañana tendremos los próximos partidos, los partidos de vuelta, el equipo de la selección nacional mexicana, aquí es a las 8 de la noche, está programado originalmente a las 7, este va a ser en el Estadio Azteca, es a las 8 de la noche ya, contra la selección de Costa Rica el día de mañana, así es que bueno, pues estar apoyando a la selección nacional y con lo que son los demás posteriores partidos, Antigua y Barbuda le toca recibir a Guatemala, Guyana estará enfrentando a El Salvador, Estados Unidos contra Jamaica que es ganar o ganar, Panamá contra Canadá y Honduras contra la selección de Cuba, allá en Tegucigalpa, son los resultados señores y vámonos al foro rápidamente. Gracias y damos paso a algunas llamadas, el señor Jorge Barragán González, un saludo para todos los panelistas en especial, para Mario Ortega, extrabajador del Seguro Social, atentamente El Pato, participa en los premios, que no son premios, son regalos, pero bueno, también dice Eduardo Torres, participa por sus boletos y le dice que él no pondría de nuevo como titular a El Chicharito y a Uribe Peralta, yo metería a El Chicharito, está muy, yo no metería a El Chicharito, está muy bajo de juego, dice el señor Miguel Pérez Camacho, el señor José Orozco, sí repetiría a Chicharito y Uribe, Jorge Columbo, yo sí repetiría a los dos jugadores, saludos al panel, felicidades al señor Vergara, Jorge Vergara, dice el señor Jesús Talavera, ¿por qué lo felicita? Porque con un equipo mediocre, como el que tiene, recibe horas y horas y horas de publicidad gratuita en programas de televisión, eso es conocer de marketing, señores. Fíjate que sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Aunque esté un ejemplo, nada más en la encuesta que tú dices, que marca para que sea el segundo mejor, del mundo, del mundo, del mundo, bueno, la encuesta más grande del mundo está en el estadio, si logra llenar el estadio, la encuesta la hace el público, no las que él manda pagar. Ya le dicen el estadio más grande del mundo porque no lo puede llenar. Ahora hay un dicho que dice, habla bien, habla bueno, pero estamos hablando, habla de vida, bueno. Mira, volviendo, ¿cómo se dice, vamos a Holanda en este, en... Volviendo, ya deja de hablar, ya deja de hablar, estamos haciendo policía de gorra. Ya ves que tiene razón. Mira, en presencia de lo que se dice de Chicharito y Cepillo, Peralta, y si yo ahora tengo, yo lo repetiría mañana, realmente no han jugado juntos en la selección nunca, porque Peralta fue dado de alta a la selección olímpica, entonces él no ha jugado ahí, no se entiende, ponerlo a jugar es entendimiento pleno, yo sí los pondría a los dos, estoy consciente que el Chicharito ha bajado un tanto su nivel porque no está jugando en Inglaterra, el otro día ya lo metió Ferguson, cosa de 18 minutos, no se vio mal el muchacho, lo pasa es que ahí con la llegada de Van Persie y todo eso tiene un problema para jugar, pero yo creo que sí debe intentar continuar metiéndolo a ser pareja con Peralta, esa es mi opinión. Ya te echó por la torre y ya lo utilizó en su momento a Pablo Barrera que no jugaba en Europa y lo estuvo insistiendo para habilitarlo, yo creo que en el caso del Chicharito, si comparamos quién es el Chicharito comparado con Antonio de Nigris, a de Nigris no lo quieren ni los equipos gringos, el Chicharito tiene una imagen mundial, yo creo que el escenario, estadio casi lleno, van a regalar boletos más baratos, será el escenario para que él tenga un reencuentro con el gol, con su afición, yo de obligación creo que debe salir el Chicharito, por lo que representa para la juventud de los chavos mexicanos, en ejemplo repito que no es lo mismo que metan un de Nigris que no lo piden ni siquiera en Centroamérica, debemos rescatar al Chicharito, ojalá que lo pongan varios. Y urge, urge Pablo y don Robert, urge de veras que mañana Chicharito haga un excelente papel porque ya está pidiendo el entrenador desde el Manchester a Cristiano Ronaldo, está pidiendo lo que regrese, imagínese nada más. Pero Cristiano Ronaldo está triste, ¿sabes qué pasó hoy? Esto es increíble, parece que era cuestión de dinero y yo y el presidente del Real Madrid le acabo de otorgar un aumento de 16 millones de euros a Cristiano Ronaldo, ahora va a salir el domingo, una sonrisa. Que si viene la mancha, se le queda nada. Lo que sí, bueno, el reto pues para Javier, el Chicharito Hernández, que es un símbolo de nuestro fútbol, que es el hombre que ha levantado una revolución entre las juventudes, sí es importante para mí que repita, viene Costa Rica derrotado, México va a salir por la calificación y es el momento de que el Chicharito salga con sus goles y que se recuentre con la afición. Con Chicharito, usen dos cosas, me parece, una, aunque no está en el mejor nivel, puede ser un referente como lo fue Hugo Sánchez, mínimo, jala marca, los contrarios pues bueno, le tendrían un poquito más de respeto a Chicharito, me parece que podría agarrar buen nivel. Lo del Manchester United, me parece que también va a ir jugando poco a poco, hay torneo de Copa, está la Champions League, está la Liga, entonces bueno, por ahí uno de esos torneos va a ser titular normalmente y agarra buen nivel. Lo que dice el lado tiene mucha razón, voy a explicarme por qué. En los goles de México, los defensores estuvieron más atentos a abrazar a Chicharito, cometiendo penales, abrazado a Chicharito, abrazado a penaltas, y entonces los medios llegaban, llegaban libres y hacían los goles. Hugo no metía con la selección, pero Hugo jalaba a la marca, que era su cumpleaños. No, y además se muestra la disciplina táctica del Chepo, muy serio, a balón parado, muestra a México que tiene oficio, tenemos oficio, antes no hacíamos esto. Ahora, yo creo que es una etapa la que está viviendo Javier Chicharito, que la verdad también parecía que se iba a dar con Marco Fabián con los Juegos Olímpicos, acuérdense que llegó un momento en que venía abajo y no respondía. Entonces, afortunadamente se reencuentra con el fútbol, se reencuentra con el gol y bueno, esto sale a flote. Yo creo que además de poderle ayudar el Chepo, la selección al Chicharito a pasar esta etapa, porque aquí lo habíamos dicho, el Chicharito tuvo una temporada anterior. Excelente, Pablo. Pero aquí iba a ser media punta, antes estaba el Gio, ahora no está el Gio. Yo creo que Fabián es el elemento que debe aprovecharse. Por eso decía Roberto, no, mi estimado Sergio. Bueno, seguimos. Pero yo creo que media punta es muy importante porque Guardado alimenta muy bien por las bandas, pero se necesita que por el centro aparezca ese media punta que es Fabián, que incluso puede sorprender y esto le daría a México otra cara de poder. Para mí es impensable Fabián que esté en media punta. Y mira, una cosa que me parece muy importante, nuevamente me dirijo a nuestros amigos allá en el Valle de California, en todo Estados Unidos, donde nos ven, no solamente mexicanos, allá hay muchos centroamericanos que radican. Llámenos por teléfono, 3636-1444, 3656-3444. Llámenos, ya vamos a tener próximamente un teléfono helado sin costo. Roberto, puedo mandar un saludo a Santana, California, a mi hermano Pablo González Sandoval, hijo del Pablotas, que vive a unas cuadras de Disneylandia. Ándale. Mira tú, que nos inviten. Cuando vamos de paseo, ahí nos tocan los cuentos de cada noche, ¿no? No, y aprovechar, digo, de alguna manera estaremos haciendo... Pero es fíjate de fútbol allá. Y hay la posibilidad de que Canal 44 pueda transmitir fútbol con garras desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, fíjate. No, no, es que lo está pidiendo la gente, Sergio, lo está pidiendo la gente. Sí, sí, la verdad es que nos siguen mucho allá, lo agradecemos en Los Ángeles. Del Club Guaracá. Bueno, que vaya Chivas y va a fútbol con garras y hacemos los papás. Bueno, ya que entramos en el tema, ya está, acuérdate que ya compraron Chivas USA, entonces va a haber de alguna manera... El Real, que supuestamente lo van a destinar allá, ¿no? Vamos a estar con el Güero Real también, bien telefónico. Sí, allá, sí, le permiten, ya sabes. No, le damos una tarjetita, mira. El Vergara no le paga. En Estados Unidos, allá está el Club Guadalajara. Claro. Allá, les llamamos un saldú cariñoso. Allá está el club. Está también una sociedad de congredados de la universidad. Bien, hay algunos planes muy interesantes. Por lo pronto, siga con nosotros, participe, llámenos, dé sus comentarios y nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. ¡Corre playera! ¡Corre playera! Chivas le hubo un fuerte control.